Durante julio de este año, las exportaciones totales de vino alcanzaron 71,3 millones de litros, un total de 171,9 millones de dólares, que significó un incremento del 23% en volumen y un 19% en valor. Un área que se busca potenciar, con la Mesa Regional del Vino, que apunta a potenciar el sector vitivinícola regional. La Mesa Regional del Vino es una hoja de ruta para trabajar en conjunto con los pequeños viñateros del Vio Vies, a fin de dictando respuestas a la necesidad del mundo vitivinícola. Hoy hemos abordado diversos temas para seguir avanzando en la línea de estrategia de desarrollo del sector, para lo cual se trabaja de manera mancomunada entre el sector público y privado. La idea es aunar esfuerzo y fortalecer el sector, principalmente en materia de producción, comercialización, exportación, turística, entre otras. Abordaron demandas y necesidades de los productores vitivinícolas que mantienen una superficie de 2.964 hectáreas de viñas, contando con 595 pequeños agricultores y vitivinícolas a nivel regional. Estamos tocando un par de puntos súper interesantes, estamos hablando de la DO, lo que nos faltaba en el Vio Vio, estamos hablando de patrimonio intangible, nosotros hacemos una actividad patrimonial intangible, y vamos por el tercer punto que puede ser más interesante que lo que ya vimos. Ha habido avance desde las preguntas que nosotros teníamos anteriormente y ya vienen como con respuesta y eso nos gusta, porque igual para nosotros es difícil llegar a la ciudad, estacionarnos afuera, dar un día en realidad de nuestro trabajo. Y no solo vinos, las cerezas son otro producto importante, cuyo destino de exportación principal es China. El país asiático comprende el mayor porcentaje de exportación durante la última temporada de cerezas. Es una alianza mundial que nos coloca como una de las tres asociaciones, consorcios de fitosanitario más importante del mundo, lo cual es clave para nuestra industria y el aporte de esta empresa chilena también a la agricultura de toda América Latina, de África y de otros países del Asia en esta alianza que hemos conocido. Shanghái es el principal destino dentro del país, recibiendo más de 20 millones de cajas durante la temporada. Shanghái recibe aproximadamente el 30% de nuestras exportaciones de cerezas, es decir, aproximadamente entre 20 y 24 millones de cajas toda la temporada. Es una ciudad cosmopolita, es una ciudad muy turística, casi con 24 o 25 millones de habitantes, y hemos querido construir y poder donar a través del gobierno una escultura, objeto que pueda ser instalada en algún lugar de concurrencia pública. Además de afianzar relaciones, se abre la posibilidad de incursionar en nuevos mercados, pero esta vez en carnes. Porque estamos buscando reabrir el mercado de aves y lograr que los subproductos del cerdo puedan entrar también a la mesa de la familia china. Y con frutas de chile asegurar la logística para esta temporada de fruta, en la cual hay buenas noticias, vamos a tener certeza por los acuerdos en la exportación de cereza. Distintas instancias, mesas locales que buscan también proyectarse. La aldea global en el mundo del agro requiere también de tratados que busquen potenciar y respaldar lo propio.